Mientras algunos estaban entretenidos con el fin de año, en el Congreso se concilió la reforma política con los siguientes puntos que nos preocupan como oposición. Primero, listas cerradas y paritarias. Esto suena a equidad, pero tiene un nico, porque en un parágrafo aparece que se permite que quienes están hoy en el Congreso tengan el puesto asegurado para la siguiente selección. Dos, financiación estatal del 100% para las campañas políticas. Es un peligro, pues en un gobierno como el de Petro, no es garantía para que los partidos en oposición puedan acceder a los recursos y generaría un desequilibrio en la contienda electoral. Ahora resulta que el dinero de los privados es bueno para cargarlos con impuestos, pero es malo para financiar campañas. Tercero, la puerta giratoria. Senadores y representantes podrán ser parte del gobierno, porque un congresista podría ser ministro. Esa es una forma de destruir el equilibrio de poderes, pues significa que un congresista que pertenezca a un partido o movimiento podrá ser nombrado en el gobierno para que utilice los recursos de su cartera en beneficio de su grupo político o en beneficio de su propia estructura. Cuarto, se elimina el sistema de frenos y contrapesos al quitarle a la Procuraduría la facultad para sancionar e inhabilitar a los servidores y funcionarios públicos elegidos por voto popular. O sea, el voto popular hace inmune a los servidores públicos como si no hubiera corruptos. Si hoy el nivel de corrupción está por las nubes, ¿se imaginan esperar a que un juez condene efectivamente a un corrupto? ¿No será esto más bien una venganza de Gustavo Petro a la Procuraduría que alguna vez lo destituyó por su cuestionado desempeño en la Alcaldía de Bogotá? Quinto, reducción de 30 a 25 años para ser senador de la República. Esto abre la puerta para que lleguen personas sin experiencia a hacer las leyes. ¿Por qué se premia la inexperiencia? Porque es una forma de conectarse de forma populista con la juventud. Cuando está desestimando el hecho real que hacer leyes amerita un conocimiento previo y una responsabilidad absoluta con el futuro del país. Lamentablemente lo que uno siente es que Colombia va a pasos acelerados a convertirse en un narcoestado. ¿Y por qué lo decimos? Por las declaraciones de Petro donde lo que está haciendo es legalizando el negocio de narcotráfico de manera unilateral para Colombia. Y ese tema es muy grave y lo está haciendo por varias razones. A la no fumigación con glifosato que ya venía de gobiernos anteriores le sumó al comienzo del gobierno el anuncio de la no erradicación forzosa. Y ahora el último anuncio es peor todavía porque como bien lo dice usted no se va a dar sustitución de cultivos ilícitos. Por lo tanto hoy están legalizados los cultivos de coca en Colombia. Eso es muy grave. A eso se le suman otras cosas. Se le suma por ejemplo que en este momento con el invento de la paz total está abierta la posibilidad de negociación con todas las estructuras de narcotráfico. Se le suma que la Dirección Nacional de Inteligencia hoy no tiene como prioridad el combate a las estructuras criminales sino que la orden es sobre todo la lucha contra la corrupción. Lo mismo pasa con el Ministerio de Defensa donde designaron un ministro sin experiencia crítico por no decir algo más fuerte en las fuerzas militares y de policía. Se le suma que hay cada vez menos pie de fuerza, se bajaron en 800 mil millones el presupuesto de seguridad, se barrieron las cúpulas militares. Todo eso crea una tormenta perfecta. Todo eso lo que nos crea es un panorama donde el Estado está renunciando al combate contra el narcotráfico. En lo que va corrido del año, en Colombia se han presentado 94 masacres con 354 víctimas según Indepaz. Han sido asesinados 184 líderes sociales, 64 desde la posesión de Petro al 10 de diciembre. De hecho, el pico más alto de masacres en Colombia se registró durante los primeros 100 días del gobierno Petro. Fueron 32 masacres. La Procuraduría dice que este año no fueron, la cifra de ellos es más alta que la de Indepaz. Ellos hablan de 199 líderes sociales, ofensores de derechos humanos asesinados a 30 de noviembre, que es una cifra en 136 casos, muy superior a los 136 casos del 2021. Y hoy se está hablando de más de 70 mil personas desplazadas durante este año. ¿Sabe qué le llama a uno la atención? Todo esto es una consecuencia de eso, porque finalmente muchos de los líderes sociales son en territorios donde hay disputa por el control del negocio del narcotráfico. Muchos de los desplazamientos forzos también responden a esa disputa de estructuras criminales por el control del negocio. De hecho, Arauca es el departamento que tiene más desplazamiento individual, concentra el 28% del desplazamiento individual. Entonces, uno ahí ve que finalmente todo esto, todos los asesinatos, delirios sociales, las masacres, los desplazamientos forzados, están muy ligados a ese tema de narcotráfico. Y usted tiene razón. Uno de los grandes errores de este gobierno es que repitieron la fórmula de Sanz, que es negociar en medio del ruido de los fusiles. ¿Por qué lo digo, doctor Fernández? Porque a nosotros no se nos puede olvidar que en 2018, cuando se levantó la negociación con el ELN por el asesinato de los cadetes, pues ya esa organización terrorista, en medio del proceso de negociación, llevaba 400 acciones criminales en 13 departamentos, con un saldo de 339 víctimas, sumado a más de 100 asesinatos. Y hoy está sucediendo exactamente lo mismo. El ELN, que está en pleno proceso de negociación, y la nueva Marquetalia, que acaba de anunciar que se va a sumar al supuesto cese de Sembrino, pues siguen asesinando, siguen traficando drogas, siguen desplazando gente, siguen asesinando líderes sociales. Entonces, usted lo ha dicho, sí, ellos anunciaron, el ELN dijo que va a ser una tregua desde el 24 de diciembre a las 6 de la mañana, hasta el 2 de enero, a las 6 de la mañana. Yo les pregunto, ¿eso para qué sirve? Entonces, ellos anuncian ese cese, entonces, van a, tienen licencia para asesinar hasta el 24, para volver a asesinar después del 2 de enero a las 6 de la mañana. ¿Cuál? Se supone que uno negocia cuando las estructuras criminales están demostrando voluntad de paz. Y el punto inicial de cualquier negociación debería ser el cese unilateral de toda actividad criminal, doctor Fernando. No pequeños respiros donde se comprometen a dejar de matar, pero el resto del tiempo siguen con licencia para asesinar, desplazar, y para el negocio del narcotráfico. Lo dice. Y tenemos que repetir una vez más, y lo repetiremos tantas veces, cuidado con el COVID, cuidado con las enfermedades pulmonares, cuidado, cuidado con los niños, cuidado con los adultos. El COVID no se ha ido. Las enfermedades pulmonares no han cedido. En los Estados Unidos tienen los hospitales a reventar. Lo que esté pasando en Colombia no lo sabemos exactamente, pero es muy posible que tengamos una población altísima de gente enferma de coronavirus y de gente enferma de otros temas pulmonares. Ya estamos sobrepasando en Bogotá la cota de los 2.000 casos de coronavirus. Está el coronavirus regresando al país con todos los efectos que eso tiene. Y cuidado con el coronavirus prolongado. El coronavirus que se manifiesta en sus síntomas más preocupantes pasado el tiempo y que pueden llegar a matar como están matando miles en los Estados Unidos. En Colombia no tenemos estadísticas, porque la gente viene enferma y no se sabe si viene enferma porque tuvo coronavirus y lo superó aparentemente, pero ahí quedó el coronavirus prolongado. Y cuidado con la pólvora. Ay, por Dios. Ay, por Dios. No más niños quemados, no más jóvenes quemados, no más quemados en los hospitales de Colombia por cuenta de la pólvora. La pólvora es linda. Deja que la usen los expertos. Ellos la saben manejar y con ellos no va a haber accidentes. Pero eso de estarse tirando voladores, eso de que los niños estén jugando con fuego, por Dios, eso no. Por lo pronto, tenemos más de 300 quemados con pólvora. ¿No les parece que ya es suficiente desgracia? En estos últimos días próximos a la Navidad, en este 24 de diciembre, por favor, la familia, la alegría, el amor, la novena, la novena del niño Dios. ¿Para qué la pólvora? ¿Para qué la pólvora en casa? Veámosla desde lejos. Admiremos a los que lanzan la pólvora y hacen fuegos artificiales, pero técnicamente con gente que sabe manejar la pólvora y que no va a tener accidentes. COVID, pólvora, los grandes enemigos de la salud en esta Navidad. Bueno, tenemos pues las noticias que vienen cada minuto de ataques violentos de las FARC, del ELN, de los bandidos contra la población civil, a pesar de la noticia de que iban a parar. Pero, pues, no han parado. O paran unos y siguen otros. Malas noticias. Noticias de ataques en el Cauca, aquí y allá. Tenemos una última noticia sobre el particular, Cindy. ¿Qué tenemos? Doctor Fernando, por el momento, lo que les contó Demar esta mañana, la explosión de un carro bomba en Jamundí. Por el momento no se registraron ni heridos, ni víctimas fatales. Y, bueno, no se ha confirmado exactamente qué grupo criminal es el culpable. Pero usted sabe que en esa zona del Valle del Cauca, pues, Sopere del Clan del Golfo, también las FARC y el ELN. Por el momento, solamente eso. Y también el secuestro, bueno, de estas tres personas en Antioquia. Que, pues, esperamos, doctor Fernando, que la gobernación de ese departamento se pronuncie al respecto, porque una de las personas secuestradas habría sido asesinada también. Esto por parte del Clan del Golfo, que es otro de los grupos, doctor Fernando, que supuestamente también ha anunciado su intención de sumarse a la paz total. de elduce. ¡Suscríbete al canal!